Bienvenidos amigos de esta nueva generación, de esta certificación G5, me presento, mi nombre es Víctor Toscano y yo he estado viviendo este proceso en la generación anterior, la G4, y he estado creciendo de manera importante porque yo vengo de ser una persona muy tímida, empecé a practicar poco a poco, pero es aquí en esta certificación con Francisco Yáñez donde he notado un cambio importante en mi vida, y eso lo he logrado gracias a la interacción que he logrado con todos mis compañeros yo te recomiendo que aproveches al máximo cada uno de los aprendizajes de Francisco Yáñez, que te acerques a tus compañeros, a los coaches para que estemos todos en contacto y poder apoyarte a mi lo que más me ha permitido crecer es la práctica constante estar grabando videos, en cada uno de los videos yo al verlos puedo identificar en mi cuáles son los detalles que pueden mejorar y es así a través de la práctica constante como puedes crecer así que practica y acércate a nosotros siéntete en confianza, acércate a los coaches, a tus compañeros recibe retroalimentación de todos ellos ellos te van a dar consejos para que puedas crecer yo voy a estar apoyándote como coach en esta certificación y me pongo a tus órdenes para cualquier problema que tengas aquí cualquier duda que tengas en la parte técnica, en la parte de las 7 reglas de oro recuerda mi nombre es Víctor Toscano y estamos en contacto